Hola, ¿está listo? Muy bien, empecemos. Me llamo Alfred. Deje que lo ponga al día, joven. Rachel, la ex de Bruce, tiene un novio nuevo. Pobre Bruce. Estaba convencido de que les iría bien. Hasta me compré un sombrero nuevo. Este señor, Harvey Dent, se metió en un problema. Se hizo pasar por Batman. ¿Dent de Batman? Tiene que ser una broma. Es decir, es un grandulón, pero no está en forma. Para Bruce, esto es un trabajo a tiempo completo. Con Harvey Dent haciendo de carnada, el guasón no tardó demasiado en aparecer. Cielos, es de los que se hacen notar, ¿verdad? Cielos, es de los que se hacen notar. La policía intentó acabar con el guasón, pero fue demasiado para ellos. Ni siquiera con sus cascos y sus chalecos, ¿fueron rival para su uniforme de enfermera? Si vuelve a intentar hacer algo tan ridículo otra vez, Dent planeará persecuciones a baja velocidad. ¡Aguante! Batman va para allá. Esto no puede seguir así. Alguien tiene que detener a ese payaso. ¿Dónde estás, Batman? ¡Venga, Batman! ¡Venga, Batman! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Iván! ¡Venga! ¡Gracias! No lo sé. ¿Qué opina Rachel de este hombre? ¿Quién soy yo para decirle algo? Dicen que ese tipo no es del todo sincero, que es como... como si tuviera dos ca... ¿Eso es una bazooka? Vamos, amo Bruce. ¡Ve allá! ¡Oh, Bruce! ¡Otro auto no! Este tal Dent, sin ofender, no está a la altura del amo Wayne. Bajo todo el Kevlar y la goma, Bruce es una persona muy sensible. No hay mucha gente que lo sepa. ¡Oh, Bruce! ¡Solo tenía que adelantarlo! Vaya, ¿qué le parece? Gordon está vivo. Es una buena noticia, porque Batman necesita ayuda para sacar al guasón de los escombros. Aunque hubo que improvisar gran parte del plan, Bruce estaba seguro de que encontraría lo que necesitaba convenientemente cerca. ¡Gracias! De repente, los matones del guasón volvieron a atacar a Batman y a Gordon. Si tan solo tuviesen a algún ayudante que les diera una mano. La voz del guasón se oía apagada bajo los escombros. Pero creo que intentaba explicarle a Batman cómo consiguió su... ¿Ofanda? ¿Qué raro? No recuerdo que tuviese una... ¡ dites zip! ¡De acuerdo! ¡Ahora! ¡Cant a heights! ¡Eh! ¡No! ¡Va! ¡RSica! ¡ стол yegos خajes! ¡Por favor! Mientras Batman seguía construyendo, el guasón le preguntó, ¿por qué tan serio? A lo que Bruce respondió, soy Batman, siempre estoy serio. No creo que fuera la respuesta que quería. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Recuerdo que Batman le preguntó al guasón que por qué iba vestido de enfermera. Respondió algo así como, fanservice. Lo que, a decir verdad, todavía me tiene intrigado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, salió todo más o menos bien Gordon es ahora comisario El guasón está en la cárcel Y Bruce logró salvar la mitad del novio de Rachel Ese guasón fue todo un problema De toda la gente con lápiz de labio que se cruzó con Bruce Este fue el más duro Ahora tengo que ir a preparar el té El amo Wayne debe de estar famélico No sé cómo puede arreglárselas Para desactivar una ojiva nuclear Y luego ser incapaz de freírse unos filetes de merluza O de levantar los calcetines del suelo Hermanontenas O de levantar el suelo Despastar Garb